Aproximadamente a unos 40 minutos del cantón Alausí se encuentra Chupayas. Esta parroquia cuenta con 26 comunidades, se caracteriza por los paisajes, la calidad de su gente y sobre todo por la historia que contienen sus raíces. Chupayas a la altura de 3.333 sobre el nivel del mar. A esta altura nos encontramos y rumbo a, pasa de aquí a los límites del cañar, pasando el río Culebrillas. Ese es como un lindero entre las dos provincias, el Chimborazo y el cañar. Ya pasando el río Culebrillas ya está en el suelo del cañar. Los principales atractivos turísticos e históricos son las Conchas Petrificadas de Santa Rosa de Chicho, el Complejo Lacustre Osogoche, la Laguna de Mapagüiña, el Camino del Inca, entre otros. El Camino del Inca o Capagñán es una red de caminos que actualmente cruza por seis países, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. En nuestro país se encuentra el tramo mejor conservado que va desde Achupayas hasta el Complejo Arqueológico de la Parroquia Ingapirca. Es que es reconocido a nivel mundial el Camino del Inca. El nombre mismo lo indica el Camino Antiguo antes de los Incas, que hoy se llama antes, perdón, antes de engañar, hoy Capañán. Durante el sendero de este camino se pueden observar varios elementos visuales que se relacionan con la cosmovisión inca y cañar, mismos que poseen significado histórico y trascendental. Las apachetas o apachitas son evidencia de la antigua costumbre de los viajeros andinos de sacrificar o llevar una piedra hasta aquel lugar, ya que para ellos significó un trito importante. Con el paso del tiempo se formaron grandes montículos de piedra. La Laguna de Culebrillas, el riachuelo que conduce hacia esta laguna, tiene la forma de una culebra o serpiente. Este reptil forma parte de la trilogía de los Incas. Esta laguna tiene más inclinación con la cosmovisión cañari, ya que según los rastros impregnados en este lugar, allí se habría sumergido la culebra protectora de esta etnia. Los cañaris creían que ellos eran procedentes de esta, es por eso que la adoraban. Paredones forma parte de Cañar. Este fue un lugar de descanso realizado por los cañaris para ejércitos que se encontraban en marcha, además de ser un centro de acopio donde almacenaban productos que transportaban hacia Ingapirca. Como dato importante, antes que llegaran los cañaris, ya existían cimentaciones de estructuras incas, lo cual facilitó su construcción. Dentro del complejo arqueológico Ingapirca se encuentra una roca a la que se denomina Incañahui o Cara del Inca. Esta formación rocosa natural es símbolo de la brava fisonomía del aborigen andino. A la llama dentro de la mitología inca le consideraban como un dios llamado Urcuchillay. Este era adorado por los pastores incas. Urcuchillay se encontraba ubicado en el Hanampacha, mundo de arriba, donde están los principales dioses incaicos. Capacñán, camino hecho historia, ruta legendaria, legado de nuestros incas y la mayor herencia cultural e histórica impregnada en cada piedra, paisaje, flora y fauna de nuestra parroquia Achupaya. La primera vez que Biblioteca SECE Gracias.